Vamos a hacer esfera oral Adiós Toma ya Dudum Sparse, no, quédate Ferrapaladín Venga, otra esfera oral Bien Toma ya, ha sido de pasta, perfecto Y Starbaptor, vámonos de aquí para Paladín y vamos a sacar a Galeid Yo digo que va a tener que censurar a tipo volador, que era a tipo normal Seguiré combatiendo hasta el final, siempre y cuando no lleve a ser horas extra Bueno Vamos a caracterizar a Galeid para quitarme la debida tipo volador Y a tirar la bocajarra ¿Para qué complicarse la vida? Lo normal no quita lo valiente Es más rápido que yo, claro Espero haberlo caracterizado bien Bueno, hubiera hecho bien el agua cajarra Sí, ese viene el agua cajarra Perfecto Pájaro asado, bien Pero me quita mitad de vida y eso que me quité la debilidad al tipo lucha Pero bueno, ya está Toma ya, dale Hola, pues ya hemos comido Bueno, ya está Buen trabajo Veo que tu fuerza sigue al alza Habrá sudado la gota gorda Acepto este pequeño obsequio Las especias ocultas aladas Gracias Las sales minerales son importantes Gracias Y vamos a ir a por Lima, por supuesto Perdón Vamos a ir a por Lima Es de buena onda esta mujer ¿Cómo estamos, Peña? A ver qué pasa ¿Quién quiere que le inculque un poco de cultura en el alma? Lo único malo es que me da miedo cuando le ponen esos ojos blancos Pero bueno ¿Dónde estás? Aquí estás No manches, estás bien chaparra que labriano Fue un placer hacer negocios con ustedes para la renovación de la arena de Pueblo Foscow Ha, es verdad Casi olvidó que te cargamos a ti con el muerto Trabajar con vosotros fue un docente con gustazo Seis unos pros Oh Como dices En Lima La nueva arena quedó un ítem Y con ese toque más Mazo Fantasma Jórico También es perfecta como escenario para hacer mis shows Me da penilla de hacerme de la arena rocosa de mi hermana Pero ya me dirás tú cómo se iba A meter abajo mi tierra a mi Houston Si no Ya veo He dado a conocer que fue un proyecto auténtico Salvables para mí Si él Sin él No habría conseguido ni un solo contrato este año Si, es que Hasta los Pocados fantasmas no tienen más presencia Hay que espabilar, tío Hey Mariby, ¿cómo vas? El rap del El alma del rap arrasó con todo el mundo El lugar da igual El flow sigue en curso No todos pueden permitirse un show exclusivo del alma del rap Debes tener mucho caché Enfrentante al príncipe del rap Que es este Will Smith Es broma, tía Cuando la campeona llama Lima responde Es hora de que los mosquillos de la Academia Aranda No aprendan como los entrenadores de verdad Se desenvuelvan en una batalla de gallos Sentado a tuyos Tú sí que sabes ir con flow Relax Que también les voy a enseñar de todo lo que saben acerca de los combates Pokémon Yo, yo, Mariby ¿Te atreves contra mí en una batalla de gallos? Venga va Vas a ver combate del siglo Featuring del alma del rap Y nuestra campeona favorita Debería ser Debería ser la princesa del rap Lima Para ser como una referencia al príncipe del rap de Baylor De Will Smith La líder de gimnasio Lima Teresa Fiat Y empieza con Banette y Mimikyu Ok Esa es una mala noticia Vamos a tirar Cacumbrío Al Banette Y voy a tirar Garroumbrío A Mimikyu Para romperle el disfraz Son bravil En contra de Cerulex Mira que bien Pero me quiere Banette fuera Toma ya Noventa y siete Perro palarín Golurk